El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 6 Me dispuse a explorar el gran cañón que había en la región, que era como una gran grieta con tierra mucho más profunda en altura. Me lancé con la parabela y decidí empezar a recorrerlo por la esquina inferior izquierda. Fui dirigiéndome hacia el noreste, siguiendo el camino que tiene el cañón en esta región. Me encontré con un gorón que me propuso un entretenido desafío. Tenía que transportar una gran bola de piedra lo más lejos posible. Utilicé los materiales que había en esa zona y me construí un pequeño vehículo con cuatro ruedas. Acoplé la roca al vehículo y lo transporté lo más lejos posible dentro del tiempo establecido. Como recompensa, el gorón me dio bastantes rupias. Después, encontré una cueva en la que me tuve que enfrentar a un laiklaik gélido, cuyos ataques me congelaban. Fui rompiendo varias paredes de piedras y encontré un santuario que completé fácilmente. Continué con la exploración del cañón y, tras derrotar a un invocantis eléctrico, encontré otra cueva en la que entré. También estaba llena de paredes de piedras y encontré un gran montón de piedras en una sala bastante amplia. Ya sabía lo que ahí esperaba. La intuición no me falló y un enorme ginox esquelético salió de entre las rocas. La experiencia adquirida hace que ya no me resulten tan complicados de derrotar. Tras la batalla, en la cueva no había mucho más que hacer, así que regresé al exterior. Continué la exploración del cañón y vi al fondo el templo olvidado que comentó Impa. Pero éste salía de los límites de la región, así que decidí dejarlo para otro momento. Volví entonces a la posta del puente para continuar explorando la pequeña parte de la derecha de la región, que aún quedaba por investigar. Me dispuse pues a cruzar el puente sobre el cañón para acceder a la parte noroeste de la región. Al otro lado del puente me esperaba un Orni y un Goron para retarme en un entretenido juego de encestar rocas en un cesto. Haciendo uso de la habilidad retroceso, obtuve una puntuación perfecta. Tras el entretenido juego, comencé a explorar la zona desde el suroeste y escalé las montañas. Gran error, ya que ahí me encontré a una de las criaturas más terroríficas e imponentes de lo que llevo de aventura. Empecé a sentir calor, la temperatura corporal se elevaba y no tenía alimentos ni ropajes para enfriar mi cuerpo. Entonces descubrí el motivo. Un enorme dragón de tres cabezas. Se percató de mi presencia y comenzó a disparar rayos de fuego con el objetivo de acabar con mi vida. Además, cuanto más se me acercaba, más calor sentía, tanto que comenzó a mermar mi energía vital. Huí lo más rápido que pude de ahí. Recordaré su ubicación para derrotarlo. No podré explorar a fondo esa montaña mientras ese monstruo merodee por ahí. Volví al final del puente colgante y decidí explorar la zona por el camino de Vido. Me encontré un pozo algo profundo, donde había un ciudadano de Hyrule. Bajé a hablar con él y me comentó que se había caído ahí con su carreta y no tenía forma de volver arriba. Así que le eché una mano con mis poderes. Más adelante encontré un montón de piedras en el suelo y lo destruí para caer en una cueva. La recorrí hasta el final y me encontré con una piedra verde que me propuso un desafío. Tenía que transportarla hasta el lugar indicado. Pero, tras realizar la petición, la piedra se convirtió en un santuario que completé con facilidad, ya que el reto era transportar la piedra de antes. Regresé al fuerte Vigía, el pequeño poblado fortificado de la primera región, y me encontré de casualidad con Obab. Así que aproveché para expandir mi alforja con todas las semillas colog que ya tenía, ya que esta vez Obab no se marchó. Aún me queda una pequeña fracción de mapa por explorar de la segunda región. Y puede que me pase por el templo olvidado para ver qué me quiere contar Impa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!